Música Cuando fui para la pampa Llevaba mi corazón Contento como un chirigüe Pero allá se me murió Primero perdí las plumas Y luego perdí la voz Y arriba quemando el sol Música Cuando vi de los mineros Dentro de su habitación Me dije que mejor habita En su ponche al caracol Con la sombra de las leyes El refinado ladrón Y arriba quemando el sol Las hileras de casuchas Frente a frente Sí señor Las hileras de mujeres Frente al único vio Cada una con su padre Y su cara de aflicción Y arriba quemando el sol Música Paso Como un pueblo muerto Se me chula el corazón Aunque donde habita gente La muerte es mucho mayor Y enterraron la justicia Enterraron la razón Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol ¡Eh! Música 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 Si alguien dice que yo sueño Cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky Pero en Santa Juana es peor Y el minero ya no sabe Lo que vale su dolor Y arriba quemando el sol Digo que esto pasa en Chucky Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!